En busca de un amor que no sabe lo que quiere mi mano En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, si no yo te pido me lo traes, traes No te pido si es lo que no haces, si no te hago Tú tú me lo traes, traes, si tú yo te pido me lo traes, traes No te pido si es lo que no haces, si no te hago Quiero que me quieras como quiero que me quieras tu Quiero que me quieras, tú Ah, ah, ah Quiero que me quieras, como Quiero que me quieras, tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras, como Quiero que me quieras, tú Ah, ah, ah Todo teignment a atrás Todo yo te siento Todo me nota a atrás Todo te pido, yo que lo hagas Sinусu, amor ¡Gracias! ¡Gracias! Ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás Quieres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes Sigo yo te pido me lo traes, traes No te pido hacer lo que no hagas Si no tu amor Tú tú me lo traes, traes Sigo yo te pido me lo traes, traes No te pido hacer lo que no hagas Si no tu amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Tú me lo traes, tú, yo te pido, me lo traes, traes No te pido, lleno que lo hagas, si no te voy No te pido, lleno que lo hagas, si no te pido, me lo traes No te pido, lleno que lo hagas, si no te pido, me lo traes